¡Grabando! ¡Hola, corazones! Bienvenidos al videoblog de Fregríticas, ya el último de la semana de terror. Vamos a hacer un repaso al... ¿no? ¿Eh? ¿Qué grites, coño? ¿Qué grites? ¡Más todavía! Vamos a hacer un repaso a lo que más nos ha gustado y a lo que no. Vamos a empezar por lo malo. A ver, José Luis, director de la semana de terror. ¿Por qué brille? ¿Por qué brille? Bueno... ¿Por qué brille? Es una de las mejores películas del año. Por este año, no es de terror, sin vida de un lado. Pero no es de terror. No es de terror y no es fantástico. Es cine fantástico. ¿En qué? Leete el libro de José María la Torre, cine fantástico, editado por el periodo de Escapado. Es una sexa, tío. Es una sexa. ¿Y tiene brille? No pillaste esa metáfora del perro, que es la manada. Es una metáfora. Es un ultracuerpo. Mira, ha habido dos películas en las que se han nombrado esporas, y esa no era una. Derechos humanos. Derechos humanos. ¿Cuál ha sido el primero conductor de la semana de este año? ¿En terror forestal o en cortas leñas? Cortas leñas. La semana de cine fantástico forestal de San Sebastián. Bueno, que no hay ninguna razón para que se haya puesto Wayne Jep. Un película. Era Derechos Humanos. No me arrepiento las oídas. ¿Qué película nos ha gustado? A mí me ha gustado la que más, We Are Still Here. ¡We Are Still Here! A ver, repite el título. We Are Still Here. Esa me fue la gran película. Yo tengo muchas en ex-equo ahí, ¿eh? Que Purten, We Are Still Here. La Bruja, La Bruja. Y La Bruja y Turboquí, ¿por qué no? Nada, Turboquí. También, también, también. Turboquí no es... ¡Dejado, eh! ¡Dejado, eh! ¡Dejado! Pero vamos a decir algo. ¡Básteros por el estado! ¿Alguna de ellas? Vamos a decir algo. We Are Still Here. A mí me gusta porque va muy a saco desde el principio y no es la típica tontería de fantasmas de que se mueven muebles, ¿no? ¡Tiene gore! ¡Fatan! ¡Tiene gore! Nada de fantasmas de idioma. De repente, ¡pum! ¡Gore al canto! La Turca. La Turca, Basqui. ¡Granpe! ¡Granpe! ¡Sí, el terror turco! ¡Me dormí! ¡Koskú! ¡Sí, el terror turco! Yo digo, ¡sí, el terror turco! Y programar el día de la selección de estudios. ¡Mucho amor! ¡Granpe, Kravatsky! La última media hora más terrorífica de los últimos... Con Carmen de Mairena. Con Carmen de Mairena. Con el Orca. Con Begoña del César. No sé. Yo no me hubiera gustado verla porque me dormí. A ver si... A mí ahora sí que no puedo opinar. No puedo opinar. Pero tengo una pinta. Pero su criterio con Bridget le desautoriza. Bridget no era terror ni era fantástico. Era fantástico. La bruja, la bruja ha sido destrozada. ¿Qué pasa con el público de la semana? ¿Va a haber algún criterio para dejar de entrar a la gente que no tenga un mínimo nivel individual? La semana respeta la directa de expresiones. ¿Qué pasa con el público de mierda? Los putos subnormales. ¡Basura! Sentaros abajo. ¡Basura! Arriba estuvimos muy tranquilitos. Yo propongo que haya una caza de votos que vaya directamente a la basura y haya gente que tire ahí el voto. Porque eso no puede ser. Es una de las películas y... Nos vemos muy apocalípticos. Cabe de nadie que viene preso. Elitistas, elitistas a poco. Elitistas, elitistas a poco. Elitistas a poco. Ah, hombre, el carajo. No ha habido premio en el carajo que viene el premio para el concurso de carajo, que ¡Va! A una premio exclusiva para la presidencia. Igual, hasta más de mil premios. Sí, sí. Que le fue... ...y daño programa oficial. Que lo que comentarías tú. ¿Y el ganador del karaoke? Que es Fernando. ¿Pero qué ganador? Si no hay premio ni nada. Si no hay bases, no hay bases, no hay bases. A veces, a veces a Fernando hay que saber... Si nadie le dijo ni va a haber premio. O sea... Más cosas que queremos que nos explique... ¿Qué ha pasado con la clausura? ¿Qué ha pasado con la clausura? Que no había película de clausura. ¿Qué ha sido eso? ¿Es lo primero que se ha encontrado? ¿De dónde ha salido eso? Estelo en España, señor. Hombre, claro. Porque nadie más la quiere. Ha salido de Lionsgate. Lo ponía súper claro. A ver. ¿Pero a pirameta? ¿Cómo se han visto los cortos? Todos queríamos ver la polla de Nietzsche. A ver. Claro que sí. Ha habido pocas tetas y pocas pollas. Esto hay que mejorarlo. Este año el género ha sido así. ¿Con pocas tetas? Me voy a decir que tenía un plan para sufrir esto que dices tú, estas partes del cuerpo. Las tetas y las pollas. ¿Había un plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿Había un plan? Había un plan, pero no ha salido. ¿El año que viene habrá tetas? ¿Habrá tetas el año que viene? ¿El año que viene? ¿El año que viene? ¿El año que viene? ¿El año que viene? ¿Habrá tetas el año que viene? ¿Lo ha dicho él? ¿Lo ha dicho él? Yo creo que... ¿Has dicho vestidas o desnudos? Vamos a terminar, ya que estás todo bien sumo ya esto. ¿Habrá tetas? ¿Habrá premio al karaoke? SONO, 07, 06, 016, 06 y 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 06, 06 y 07 y 06 y 07 y 06 y 06. Y la semana 2. Os lo perdáis. Y la Capital Cultural. ¡Hasta la Próxima! Bueno, decir adiós. ¡Hos Simaxe! Adiós Garazanes! ¡Gracias!